¡Triple! ¿Cómo están presionando Pao Rivas? Abre para el triple de Baulet . . Korita a la fuerza. De Joel Parra. De Joel Parra. y hay falta personal. Tomic que recula, percute, una vez, dos, tira un reverso, se levanta ante Tomic. ¡Ante todos! Canasta ante Tomic. Ahí está jugando Francisco. Francisco para May de tres sin pensar. ¡Vaya triple de Lund May! Zomason para Paco. Paco. Se come ese gorro inmisericordia de Willis. Aparece Andrés Félix. Félix atabla canasta. Canasta de Andrés Félix y la peña, atención, que se coloca a diez. Aguanta Zomason, el manejo por la espalda, Zomason, sobre su mano izquierda para dos, se levanta canasta de Playground. Va a recuperar la peña, aguanta Joel Parra. Parra para Willis. Willis en la pintura. Saca Willis para Félix de tres. ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Félix, señoras y señores! El segundo Dani Pérez dentro. Desde el quince de febrero no perdía Juventud de Badalona. A la octava fuera vencida. Lo hace aquí en el derbi ante un descomunal Maxi Manresa.